Hola, ¿qué tal? Soy Luis, editor de Europeo, de Norma, y bueno, estamos aquí porque ha llegado la Navidad y ha llegado el momento en el que los editores dejamos ser tan egocéntricos y mirarnos el ombligo y recomendamos títulos del resto de líneas de Norma Editorial. El primero de los libros que os quiero recomendar es un libro de Astronave, el nuevo sello de infantil juvenil de Norma, y es la Navidad de Nono. La Navidad de Nono es un libro súper bonito. A mí me ha encantado leerlo, te lo lees en un tris si eres adulto, pero si eres un niño lo disfrutarás, supongo, durante días y días y días, como cuando éramos críos. Esta es la historia de Nono, que es un pequeño osuita azul que vive en un bosque, que creo recordar que era el Bosque del Rincón Feliz, y que, claro, como sabéis todos, pues los osos duermen mucho y cuando llega el invierno, pues sibernan. Era algo que yo no había pensado nunca, pero al parecer, claro, los osos no pueden celebrar la Navidad, ¿por qué? Porque están durmiendo. Entonces esto le causa una gran distreza a Nono, porque todos sus amigos están todo el rato hablando de la Navidad. Entonces, ¿qué se les va a ocurrir a todos para que Nono este año no esté triste? Bueno, lo descubrirás en la Navidad de Nono. Ahora os quiero recomendar un título de la línea de americano, de mi compañero Arnaud París, que, bueno, ha sacado hace poco, de este año, y que a mí me ha gustado muchísimo. Es Tris, de Warren Ellis y Jason Howard. He sido un muy seguidor de Tris desde que leí Transmetropolitan en Vértigo, que hizo que me explotara la cabeza con esta mezcla de periodismo gonzo, con ciencia ficción y este homenaje a Hampton Thompson. Y, bueno, en este nuevo me he encontrado también un título de ciencia ficción, un título, en este caso, no tiene un protagonista muy claro, sino que es una historia coral. ¿Por qué? Porque, bueno, esto es que un día aparecieron en la Tierra un montón de monolitos colgando el aire encima de diferentes ciudades. Estos monolitos les llamaron árboles. ¿Por qué están allí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué querían decir? Pues, bueno, han pasado 10 años y siguen allí, no han hecho ningún movimiento, no se sabe por qué vinieron, pero están allí suspendidos en el aire. ¿Qué pasa? Que esto ha hecho que la vida de las personas de estas ciudades cambie muchísimo. Se están adaptando estos monolitos, un poco como, no sé si habéis leído, la fiebre de urbicanda, pero también va un poco por este camino. Entonces, claro, es una historia coral porque estaremos viendo qué está pasando en cada uno de estos países. Los personajes están muy bien construidos, Elix nos va dando pistas, se va tomando su tiempo y, bueno, en este primer número nos presentarán a todo el mundo y veremos que quizás esos árboles, esos monolitos, no se están tan quietos como pensamos. Ahora os quiero recomendar una novedad de manga de mi compañera Anabel. En este caso, os quiero recomendar un manga de Tatsuko Karasuma, es No Guns Life. Yo me he leído el primer volumen, me ha encantado, me lo seguiré consumiendo poco a poco. Y, bueno, es una novedad bastante potente porque esto es uno de los títulos que me gustan a mí. Es decir, es buen género negro, hard-boiled y ambientado en un futuro distópico, tecnologizado en el que hay humanos modificados genéticamente llamados potenciados para que tengan, digamos, unas habilidades que les utilizaron en una guerra. Es un poco a lo Tetsuo, me he recordado un poco a estos humanos a Tetsuo, pero bueno, sin llegar a esos niveles cronarmendianos así con la tecnología y la carne. Es una especie de transhumanos que se utilizarán en una gran guerra, pero ¿qué pasa? Esta guerra ha terminado y ahora estos humanos siguen campando por todas las ciudades y tienen que dedicarse a otra cosa. Esta es la historia de uno de esos potenciados que, en vez de cabeza, tiene un megapistolón. Entonces ahora ejerce de investigador privado y de detective en esta ciudad distópica. Y, de repente, entrará en su consulta, todo muy género negro, una persona con un niño a quien tiene que proteger. Este protagonista tendrá que hacerse cargo de este niño y de saber por qué le han querido secuestrar y quién está detrás. Hay grandes complots, hay una gran multinacional por ahí detrás y, bueno, veremos qué está pasando. Todo ello con las claves del mejor género negro, como os digo, hard-boiler, porque es violento, hay acción. Y, bueno, yo me lo he pasado pipa leyéndomelo y la verdad es que es algo que os quiero recomendar.